También te vamos a referir como siempre al proceso electoral que está aquí para elegir candidatos, digo alcaldes y diputados locales. ¿Los partidos todavía siguen en problemas? Creo que este fin de semana el PRD otra vez volvió a las andadas, ¿no? Pues sí, este fin de semana el PRD tenía previsto un consejo político estatal, un consejo político en el que tenía que elegir a los candidatos que le faltaban, justo el sábado 5 de mayo, en que además cumplía 23 años. Un cumpleaños amargo, porque aquí en el estado la sesión del sábado no se pudo llevar a cabo debido a que llegaron inconformes, sobre todo de Chicoluapan, reclamando, dando por tazo el salón donde se iba a realizar, en tono muy agresivo, de manera que este consejo se difirió al domingo. Por fortuna para ellos, pues ya este domingo por fin aprobaron candidaturas en 114 municipios, en 30 distritos. Les faltan entre ellos los más difíciles, que son Ecatepec, Chalco, que se prevé que se puedan resolver a más tardar el próximo sábado. Yo nunca entiendo este afán de los grupos políticos externos de los partidos, sobre todo en la oposición, cuando lo que debió preocuparse es trabajar para ganarle al adversario externo, en este caso al PRI, que es la primera fuerza electoral en el Estado de México, pero aquí se están desbaratando, suicidándose entre ellos mismos, debilitándose, como si les hiciera falta debilitarse, como si estuviera tan fuerte que necesitan por ahí más o menos bajarle para que puedan darle chance a los demás. La verdad que esos municipios donde hay problemas de división, todos se dicen que ellos son los buenos, van a ver que los van a perder. Sí, la verdad es que es muy complicado, a veces las divisiones generan rencores y eso genera también que ya no apoyen al candidato que resultó ganador. Vamos a ver qué pasa, ya les faltan menos, afortunadamente para ellos, aunque todavía tienen que procesar este asunto de las coaliciones, porque ya este 9 de mayo empieza el plazo para que comiencen a registrarse los candidatos locales. Sí, y también queremos referirnos a una noticia alarmante, preocupante, por la cuestión de la ejecución de tres reporteros gráficos y una muchacha vinculada también a los medios en Veracruz, apenas cinco días después de que habían ejecutado a la corresponsal de proceso en ese Estado, y que también fue de la jornada. Consecuentemente en el Estado de Veracruz llevan como ocho muertos, ocho periodistas muertos en año y medio. Una situación delicada, riesgosa, de verdad, que parece que no hay autoridad que lo frene. Sí, terrible, que incluso ha generado manifestaciones, protestas en el Distrito Federal, reclamos a Duarte, y reclamos muy duros como el de la revista Proceso, en el sentido de que no le creen al actual gobernador y que le exigen que haga justicia. Desde luego de aquí condenamos este hecho, que se da precisamente el día en que la ONU declaró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces imagínense con eso, creo que los periodistas no conmemoramos el Día del Periodista como lo ordena la ONU, pero los criminales sí ejecutaron a compañeros, y eso es condenable, deben de... El reclamo tiene que ser, no podemos dejarlo de hacer, pero ya no tenemos también, como dice la revista Proceso, confianza en que se aclaren las cosas, en cada muerte de periodista, que se va a investigar hasta su última consecuencia, que se va a esclarecer el hecho. Nunca ha pasado nada, porque ese es el otro problema también condenable. De la impunidad. La impunidad de los homicidios de periodistas, y consecuentemente esa impunidad alienta a los criminales a seguir atentando. Sí, evidentemente que eso es lo que da más coraje, y por supuesto que igual de condenable también son los hechos que sucedieron en estos días también en Tamaulipas, cuando aparecieron colgadas varias personas, otras asesinadas, se parece en una lucha entre el crimen organizado, que es increíble que esté pasando esto y que nadie se dé cuenta de lo que sucede. Sobre todo las autoridades responsables de prevenir los hechos y de combatir también a la delincuencia, pues cómo es posible que tantas personas las maten, los cuelen y a otros los descuarticen, pero cantidades de sumas de vida. Y para colgar a una persona se tarda, no llegan y nada más la colocan ahí. Es algo que es increíble que las autoridades también no se estén dando cuenta que está pasando. Y son hechos horribles que no se pueden permitir, donde tiene que haber también una respuesta contundente por parte de las autoridades. Sí, efectivamente ya la lucha contra el crimen organizado ya va a cumplir cinco años y medio, y no se ve para cuándo termine por una parte. Sí, la verdad es que está bastante complicado. Y bueno, mencionar nada más rápidamente en este tema de seguridad también, en Gaceta de Gobierno se publicaron los resultados de, bueno, el avance, o supuesto avance que tendría que tener este fondo de aportaciones de seguridad pública que se entrega a las entidades. El gobierno del Estado de México recibió la primera administración de los recursos, donde además es el más favorecido por la población, por índices de electivos que tiene, y aún así no ha gastado un solo peso. Es increíble que en tres meses no haya gastado dinero como si no se requiriera. Sí, y otro problema que ocurrió y que nos va a llegar a todos porque tiene que ver con la alimentación, aquí en el corredor agrícola de Toluca y Tlahuaca se dio un helado hace poco, no se supo casi nada, no se comentó, sin embargo ahora los campesinos están lamentando que sus cultivos se perdieron, todas las milpas pequeñas que tenían las plantas se secaron por ese helado y consecuentemente pues se van a ver obligados a resembrar, pues dicen que la resiembra ya la productividad no es igual, la producción baja mucho, y consecuentemente también iba a ser pérdida, casi no se sabe, casi no se dijo. Sí, va a ser un periodo muy difícil y bueno, pues es evidente que los campesinos siempre son los que más sufren, ¿no? Sí. Y también queremos mencionar el asunto de Onés y Mosapea. Sí, efectivamente, por cuestiones de edad ya renunció al Vaticano y le aceptaron su renuncia, al obispo de Catepec, un obispo muy controvertido que su forma de comportarse, sus aficiones a los lujos, a todo, y su adición al poder público, pues no lo pintaban como un religioso ejemplo de lo que debe ser un seguidor de Cristo, pero de todo modo pues ya terminó, la verdad es que sus vínculos con el poder público, con el poder económico, le permitieron construir una catedral, creo que en 10 meses, las antiguas catedrales duraban un siglo o siglo y medio construyéndose, él lo construyó en 10 meses porque recibió apoyo de todo el mundo, de todos los grandes empresarios del país, y la verdad es que no creo que la religión católica pierda a un pastor valioso en términos de evangelización y esas cosas, y de ejemplo de humildad, ¿no? Sí, la verdad es que no, lamentablemente, pues muchas veces la gente lo criticaba, por supuesto que era muy buscado por los medios, por lo que decía, pero lamentablemente pues no era ese ejemplo de personaje, vamos, no es un Felipe Arizmendi, por ejemplo, no es un actual, no sé, cardenal Norberto Rivera también, es muy polémico y en sentido contrario a lo que tendría que ser como, pues, un jerarca católico. Sí, efectivamente, pues ya va a dejar de ser obispo de Catepec, seguramente van a nombrar otro dentro de poco, y así estarán las cosas, y también brevemente queremos referirnos a lo que pasó en Francia, donde el presidente saliente, Nicolas Sarkozy, pues no pudo sobreponerse a la crisis económica que está azotando a Europa, incluyendo a Francia, y que tiene un desempleo del 10% y perdió la elección frente a François Hollande. Sí, se preveía que no iba a ganar, ya se había mencionado que no venían las preferencias, había muchos cuestionamientos, había, pues parece mucha inconformidad por parte de la gente, y bueno, es un triunfo importante para, pues, ese partido, por supuesto que también es una derrota muy fuerte para los conservadores, ¿no? Sí, sí, le ponen fin a 17 años de gobierno los conservadores, y desde luego también tiene que ver mucho esto con quizás el comportamiento, la propia, cómo se comporta Sarkozy, ¿no? Fue muy polémico, fue muy cuestionado, la cuestión está en que, a ver, ¿qué país le están dejando a la izquierda? Sí, la verdad es que va a ser muy difícil también para ellos tratar de reconstruir, porque seguramente margen de maniobra no van a tener, ¿eh? Y bueno, nada más antes de irnos, también mencionar, ayer por la noche, después de este operativo tan aparatoso que hubo por los ataques a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Villa Victoria, hubo varias personas detenidas, entre ellas estaba el papá del actual precandidato, virtual candidato a diputado local del PAN, aquí en Toluca, Gerardo Lamas, ayer en Twitter anunció que su papá ya estaba libre, otra vez un fracaso más de la Secretaría de Seguridad, que empiece a agarrar gente seguramente sin pruebas, y que además lo da a conocer públicamente, es increíble porque siguen estigmatizando a la gente, creo que aquí también tendría que haber una explicación, incluso quizá una disculpa pública por parte de las autoridades, ¿eh? Sí, por una parte no evitan... Y que no se politicen eso. No evitan los hechos delictivos, violentos, y por lo otro después se van contra los inocentes, y eso creo que doble falla. Efectivamente, pero bueno, queremos agradecer que hayas estado con nosotros, Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, ojalá que nos puedas seguir en nuestra página www.jornal2030.wordpress.com www.jornal2030.wordpress.com www.jornal2030.wordpress.com